Estados Unidos aseguró que Nicolás quiere una negociación secreta con la Casa Blanca sobre el futuro de Venezuela, así lo afirmó el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Cossack. ¿Estados Unidos está negociando con Nicolás? No, Nicolás quiere una negociación secreta con el gobierno de Estados Unidos, pero apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino, ha escrito Cossack en su cuenta oficial de Twitter. Cossack aprovechó para insistir en el marco para la transición democrática en Venezuela que propone la Casa Blanca, que consiste en que tanto Nicolás como Guaidó se aparten para conformar un gobierno interino que guíe al país hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el plazo de 6 a 12 meses. La hoja de ruta de Estados Unidos plantea en que ambos puedan presentarse a dichas elecciones, si bien el secretario de Estado, Mike Pompeo, se ha mostrado seguro que Nicolás no volverá a gobernar porque Guaidó es el político más popular de Venezuela. El plan estadounidense recoge en realidad la propuesta que la delegación opositora hizo al gobierno de Nicolás durante el último diálogo político en Venezuela, celebrado el año pasado entre Oslo y Barbados. Nicolás ya ha rechazado la idea de Washington, si bien ha vuelto a ofrecer un diálogo contra la oposición, la minoritaria con la que ya dialoga, y la mayoritaria de Guaidó para pactar soluciones ante el problema de la salud del corona. Guaidó se ha negado a volver a la mesa de negociaciones. Washington ha subrayado que el plan estadounidense no se dirige exclusivamente a Nicolás, sino a todos los que hacen parte de su gobierno, buscando así fisuras internas. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha impuesto a Nicolás y a otros 14 miembros de su gobierno por su presunta convivencia con la extinta guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para inundar de cocaína la potencia norteamericana durante las últimas décadas. Washington ha reactivado así su ofensiva judicial y diplomática para proficiar la salida de Nicolás de Miraflores en un momento especialmente delicado para Venezuela, porque según denuncia la oposición, el corona podría provocar una catástrofe en el país por la crisis humanitaria que arrastra desde hace años. Por otra parte, Nicolás le agradeció a Hassan Rouhani por el acuerdo petrolero que estabilizará los mercados. El líder izquierdista informó que dialogó por teléfono con el jefe persa que acordaron formar un frente común contra las sanciones de Estados Unidos. Evaluamos hacer un frente común para la lucha contra las sanciones imperiales que afectan a nuestras naciones. Asimismo, agradecí el respaldo de Irán para alcanzar el acuerdo petrolero que estabilizará los mercados mundiales. La amistad entre nuestros pueblos se consolida. explicó Nicolás a través de su cuenta de Twitter. El gobierno de Nicolás agregó en un comunicado posterior difundido por la Cancillería que ambos países ratificaron su voluntad de cooperación para enfrentar en conjunto el abordaje al corona y garantizar la comunicación efectiva entre expertos científicos de ambos países para intercambiar experiencias sobre buenas prácticas, protocolos clínicos y medidas preventivas. La unión de Venezuela e Irán se consolida ante cada ataque del imperialismo y juntos superarán cualquier dificultad y lograrán el desarrollo integral de sus pueblos soberanos e independientes, agregó la información del gobierno de Nicolás acerca de la conversación por teléfono. La Organización Mundial de la Salud y numerosos países han enviado a la República Islámica cargamentos de ayuda médica con mascarillas, trajes protectores, cargamentos de ayuda médica con mascarillas, trajes protectores y equipos de diagnóstico del corona. En el caso de Venezuela, con más de 181 infectados y 9 personas que han perdido la vida por corona, el Ejecutivo ha criticado las sanciones bajo el mismo argumento de Irán, impiden la compra de medicamentos e insumos. Durante la conversación aseveran que las dos naciones reivindicaron la importancia de fortalecer a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y destacaron el reciente acuerdo de la entidad como un primer paso para estabilizar la economía mundial, en referencia a la decisión de recortar la producción de barriles diarios. Este domingo, la alianza OPEC, que aglutina a unos 30 países con Arabia Saudí a la cabeza y Rusia como líder de los aliados externos, acordó recortar en 9,7 millones de barriles diarios durante mayo y junio para tratar de estabilizar los precios ante el desplome de la demanda causada por el corona. Este pacto supone la primera respuesta coordinada de los productos a la situación actual por el corona, que ha provocado un desplome sin precedentes en la demanda mundial de petróleo y ha llevado los precios a mínimos de hace casi 20 años, con pérdidas de hasta el 70% respecto a los máximos de este año. Al respecto, Nicolás y Rohani saludaron al reciente mecanismo de la OPEC como un primer paso colectivo hacia la estabilización de la economía mundial, según recoge el comunicado del gobierno de Nicolás. En el caso de Venezuela, el precio del petróleo frenó la semana pasada su caída y luego a los 16,91 dólares el barril, pero durante todo el mes de marzo se mantuvo en caída. En otras noticias, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, detalló la manera en que la administración de Donald Trump envía recursos destinados a mitigar la crisis sanitaria que vive el país caribeño y aseguró que se han tomado recaudos para evitar que caigan en manos de Nicolás, que aseguró los robaría. El envío de ayuda humanitaria a distintos países fue el tema principal y predeciblemente el foco estuvo posado sobre Venezuela, cuya infraestructura sanitaria ya se encontraba en estado de colapso aún antes de enfrentar el corona, producto de la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa desde hace años. Pompeo remarcó que Estados Unidos ya ha enviado recursos para mitigar el impacto de corona, por ejemplo, contribuyó a un cargamento de 90 toneladas enviadas por la ONU la semana pasada y dijo que han tomado recaudos para evitar que caigan en las manos de Nicolás. Indicó que para ellos no es necesario levantar las numerosas sanciones impuestas debido a que la ayuda humanitaria se encuentra exceptuada de su alcance, pero destacó que, en todo caso, la mejor ayuda sería retomar las condiciones para que se recupere la democracia. La asistencia siempre ha estado y estará disponible para el pueblo venezolano, pero la ayuda más grande sería retomar las condiciones para que recupere la democracia, se expresó desde Washington. Respecto a los recursos materiales, Pompeo detalló que el gobierno ha enviado 9 millones de dólares al país caribeño. Las agencias en las que confiamos, como la ONU y la Cruz Roja, van a convertir ese dinero y esos recursos en asistencia y la distribuirán en el terreno. El presidente interino, Juan Guaidó, está convencido de que lo podemos hacer, agregó. El dinero irá a las agencias que lo usarán y no lo robarán como lo harían Nicolás y sus secuaces. Expresó e indicó que para evitar este desenlace, los esfuerzos serán muy cautelosos. Con respecto a Nicolás y su gobierno, dijo que su único vínculo será permitirle a las agencias recibir estas ayudas. Y volvió a reiterar su llamado a Nicolás para que deje el poder. Se tiene que ir y hemos ofrecido un plan, dijo. En referencia a la iniciativa presentada por el gobierno de Donald Trump, que contempla la instalación de un gobierno de transición formado por miembros de la izquierda y la oposición, que no incluye a Nicolás ni a Guaidó, y que tenga como objetivo restablecer las instituciones republicanas y llamar a elecciones transparentes. Pompeo remarcó a su vez que las agudas limitaciones de la infraestructura sanitaria venezolana para responder al avance de corona son en su mayoría consecuencia de las privaciones del gobierno de Nicolás que achicaron la economía del país petrolero en dos tercios. En Venezuela hay un desastre que fue producido por el hombre y está exacerbado por el brote. Alrededor de la mitad de los médicos del país, es decir, unos 30.000 profesionales se han marchado en años recientes, aún antes de llegar a tratar a los pacientes. La escasez de combustible en Venezuela está complicando que los médicos lleguen a sus trabajos y los deja atascados en enormes filas para cargar gasolina. Pese a que las autoridades han prometido a los médicos y otros trabajadores del sector un acceso preferencial en las estaciones, los profesionales de la salud suelen hacer colas desde la medianoche para llenar sus tanques y a veces no lo consiguen pese a las horas de espera. Ya en los hospitales, las carencias se multiplica. José Félix Oleta, ex ministro de salud, dijo en marzo que solo el 35% de los hospitales del país disponen de agua corriente y el 90% carecía entonces de un protocolo para el corona, según una encuesta de la OMG Médicos por la Salud. Oleta estimó que en un escenario moderado leve, el país vería entre 1.000 y 1.500 hospitalizados. No obstante, entre los 46 hospitales que el gobierno de Nicolás dispuso para combatir el corona se cuentan 206 camas de cuidados intensivos. Sin embargo, resulta difícil cuantificar el impacto del corona en el país, no solo por la posibilidad de los ciudadanos de acceder a cuidados, sino también por la falta de transparencia del gobierno de Nicolás a la hora de proveer cifras. El gobierno de Nicolás informó del primer caso positivo en el país caribeño el 13 de marzo. Desde entonces, las cifras en los balances diarios aumentan a cuentagotas. Y más allá de la crisis estructural y la consecuente ruina del sistema sanitario del país, Nicolás y su gobierno aseguran tener el corona bajo control. Por primera vez, se cruzan las curvas. Tenemos más casos recuperados que casos positivos, informó Jorge Rodríguez. China e Irán, también acusados de manipular cifras, son casi los únicos dos países con miles de casos que aseguran haber podido invertir la cantidad de recuperados con casos activos. Alemania recién lo pudo hacer en los últimos días. La tasa de recuperación también genera dudas. Pese al colapso del sistema, el gobierno de Nicolás aseguró que el porcentaje de pacientes dados de alta es de 53%, casi 8 veces superior a la de Colombia, que tiene 7%, y 66 veces más alta que la de Brasil. También lo hace la cantidad de pruebas de diagnóstico que asegura haber hecho en la población. Según las mismas cifras, en Venezuela se han realizado 6.377 test por millón de habitantes, cantidad que equivalen a unas 25.000 pruebas diarias. En comparación, el Reino Unido tardó varias semanas en elevar la cifra diaria de diagnósticos a más de 10.000 y su meta total es llegar a las 20.000 por jornada, objetivo que aún no alcanza. Según un reporte, Venezuela cuenta con un laboratorio para analizar las pruebas, mientras que Chile cuenta con 49 y Colombia con 40. Estas sedes son necesarias para los diagnósticos de PCR. En cambio, la mayoría de pruebas que fueron donadas por China son las consideradas rápidas. Estas son aconsejadas por la OMS solo para seguimiento, pero no para confirmación, porque pueden dar falsos positivos o falsos negativos. No obstante, las cifras contrastan con un informe de la ONU publicado a fines de marzo. Este señalaba que se habían realizado 1.779 pruebas, unas 99 diarias y cerca de 56 por cada millón de habitantes, uno de los ritmos más bajos del mundo. Teniendo esta cifra en consideración, la cantidad de test diarios que se tendrían que haber hecho desde entonces sería extremadamente alta. En cuanto a las cifras proporcionales de personas que han perdido la vida, las diferencias reportadas también contrastan con el resto de la región. El ministerio asegura que se ubica en 0,3% de personas que han perdido la vida por millón de habitantes, con creces, la cifra más baja del continente. Brasil reporta alrededor de 5,9% por millón. Chile marca 4,3%, Ecuador 19,5% y Argentina 2,1%. El pasado 11 de abril, Nicolás extendió por 30 días el estado de alarma decretado el 13 de marzo, una decisión que implica prolongar una cuarentena nacional que para una mayoría de la población exacerba los ya altos riesgos alimentarios. Según una encuesta del Programa Mundial de Alimentos, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres personas en Venezuela ya tenía dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios. La cifra presenta un total de 9,3 millones de personas que sufren lo que se denomina como inseguridad alimentaria. Entonces, por primera vez, el día de hoy se cruzan las curvas. Por primera vez, tenemos más pacientes recuperados que pacientes con la infección activa. Hoy, 93 personas recuperadas, en hospitales ingresados 25, en centros diagnósticos integrales ingresados 21, en clínicas privadas 12, en aislamiento domiciliario 9. Contamos lamentablemente con 9 personas fallecidas y 6 personas cumplen el aislamiento en hoteles. La procedencia de los casos, los recordamos, son las mismas del día de ayer. Tenemos que persiste la mayoría de los casos en el estado Miranda con 62, le sigue el distrito capital con 29, el estado Aragua con 22, luego está el estado La Guaira con 13 y luego están Barinas, Trujillo con 6 casos cada uno, Zulia con 4 casos, Los Roques 4 casos, Lara 4 casos, Táchira 3 casos y estados como Apure, Cogede, Mérida, Monagas, Yaracuy, Portuguesa cuentan con un caso cada uno, así como Anzuategui, Bolívar, Falcón, Huarico y Sucre cuentan con dos casos cada uno. En cuanto a la disposición de la distribución de sexo, es idéntica a la distribución a nivel mundial, mayoría del sexo masculino, 89 personas masculinas, 86 personas femeninas. Este es el número que les decía antes, que es un número que nos señala que estamos en este combate obteniendo victorias. Eso no quiere decir que la batalla ha terminado, eso no quiere decir que ya hemos logrado ganar la batalla final, por el contrario, estamos en un momento de mayor fragilidad, porque hemos logrado aplanar la curva. Si hemos logrado aplanar la curva, si saltamos, si dejamos de cumplir algunas de las herramientas, algunos de los instrumentos de batalla con los que hemos logrado aplanar la curva, pues aparece luego esa curva disparada vuelve a crecer de manera exponencial. Ya está completamente descrito en la literatura médica mundial los llamados rebrotes en caso de que países que han logrado aplanar la curva, que han logrado disminuir la aparición de nuevos casos, si aflojan la cuarentena, si relajan la cuarentena, si dejan de usar el tapabocas. Y esto es muy importante. Si antes había algún tipo de dudas con respecto al uso de tapabocas, ya hay absolutamente acuerdo en toda la comunidad científica mundial de que uno de los elementos fundamentales para prevenir la infección por COVID-19 es el uso permanente de mascarilla en espacios abiertos o en espacios que se compartan con otras personas. Es fundamental y afortunadamente como el presidente Maduro desde el primer día adoptó el modelo chino de enfrentar al COVID-19, no solamente fue la cuarentena, no solamente fue el despistaje amplio y personalizado que se está haciendo en estos momentos y se persiste y se seguirá haciendo por los próximos días y las próximas semanas, sino que desde el primer día toda la población ha venido cumpliendo lo que ya muchos dicen ha hecho la diferencia entre países con un número excesivo de casos y países con muy pocos casos y con la curva aplanada.